Saludos mi gente, somos Lyric Traffic para invitaros al lanzamiento de nuestro nuevo disco El 28 de febrero en el Centro Comercial Quito Puesto a esto a partir de las 12 del mediodía con una gran cartelera nacional Y uno de los mejores representantes de Colombia, John C. Cuax Es un evento totalmente gratuito, gracias al aporte de Malle Trinart Y del festival Una Carta al Cielo del Prode Y si es que esto no te lo puedes perder, nos lo esperamos acá loco Empezamos mi gente, Lyric Traffic en la casa Paz y respeto